Muy buenas a todos, aquí el BABABUCHUGAMES, un nuevo video de... FENIX RIDE ACE ATTORNEY Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior El cual chicos, en el capítulo anterior, creo que me pasé un poquito Lo dejé en una parte jodidamente épica, así que lo siento Pero pues eso, lo que pasó en el capítulo anterior chicos, fue que fuimos a la tienda de alquiler de botes Y abrimos la caja fuerte, vendría siendo, de... del viejito, no sabemos como se llama Así, lo vamos a dejar así, del viejito Que contenía una carta donde decía, super mega hiper detalladamente, como vengarse de Edward ¿De qué? No tenemos ni la más mínima idea de lo... de que se quiere vengar Pero pues eso chicos, fuimos y se le enseñamos a Edward la carta Y nos dijo que nos iba a contar por fin su... su pesadilla Sí, su pesadilla de... que tiene de un asesinato que él hizo o algo así Así que una vez dicho eso chicos, vamos a continuar y a ver que nos cuenta Edward Ha llegado el momento de contarte todo Cuéntame la pesadilla con Chismay, desahógese, venga pa' acá Durante los últimos 15 años, he tenido el mismo sueño todas las noches Siempre me despierto empapado en sudor ¿Durante 15 años, en serio? ¿Qué clase de sueño? Sueño con la muerte de mi padre En la oscuridad ¿Tú no mataste con Chismay? No creo, ¿no? ¡Socorro! ¡No puedo respirar! ¡Cállese! ¡Me dijo que se calle! ¡No empeore las cosas! ¡Quiero salir! ¡Socorro! ¡Sáquenos de aquí! ¡No grite! ¡El oxígeno se consumirá con mayor rapidez! Vale, esto ya lo habíamos visto Ahora creo que viene en la parte de Edward, ¿no? Lo que él vio ¡No! ¡No puedo respirar! ¿Está usted consumiendo mi aire? ¿Qué? ¡Deje de respirar mi aire! ¡O yo mismo le obligaré a hacerlo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es lo que...? ¡Deje de respirar mi aire! ¡No! ¡Padre! ¡Está atacando a mi padre! Entonces, vi una pistola a mis pies No sé... No sé si se usó como prueba en el juicio de aquel día O era del alguacil Aturdido, recogí la pistola ¡Suéltelo! ¡Suelta a mi padre! Pero él no disparó a propósito Él aventó la pistola Y con ese grito Me despierto Un grito escalofriante Un grito que lleva 15 años sanando en mi cabeza Pero... Es tan solo un sueño, ¿no? ¿No? Pensar eso es lo único que me ha... Me ha mantenido a acuerdo durante los últimos 15 años Pero... ¿Y si me equivoco? ¿Y si fue real? Dicen que a veces nos olvidamos de las cosas para autodefendernos ¡Puede que fuese yo el que mató a mi padre! ¿Qué? De ser así Esta carta tendría sentido Véngate de Miles Edward Piensa en ello Yo guía era inocente Por eso quería vengarse de mí ¡Espera Edward! ¿Estás... Diciendo que... Que fui yo Yo fui el criminal del incidente de L6 Yo maté a mi padre Esto va mal Por cierto, chicos No lo dije Pero no sé si se va a ver un poquito extraño El cabello más extraño de lo normal Pero lo que pasa es que... Me acababa de salir... Me acabo de salir de bañar Y me puse a grabar Y ya está No sé si se va a ver extraño Pero bueno ¿Qué vamos a hacer, Nick? ¿Qué podemos hacer? No lo sé No creo que podamos hacer nada Lo quieras o no Si hubiese alguien más Que supiese cosas Sobre el incidente de L6 ¡Hay alguien, Nick! ¡Hay alguien más Que conoce muy bien El incidente de L6! ¿Quién? ¿Yogui, no? Supongo Pero no sabemos dónde está Mira Eh... A lo mejor aquí Departamento de Asuntos Criminales No, no hay nadie Pensé que a lo mejor Google Show iba a saber algo ¡Ah! A lo mejor A ver Creo que tenemos que ir al centro de detención Pues ahora sí que sí Vamos a tener que ir con... Rosberg Él estuvo al tanto, ¿no? También del incidente de L6 27 de Diciembre Buffet, Grosberg ¡Señor Grosberg! ¡Oh, hola! ¿Algo va mal? Parecen preocupados Pues claro ¿Usted no? ¡Ay, ay, ay! Cálmese y díganme ¿Qué sucede? ¿De acuerdo? Es... El señor Edward Él... Él... Sí Vale ¿Le contamos todo? Supongo Por eso se puso la pantalla negro ¡Ya veo! Así que Edward soñó que asesinaba a su padre Es solo un sueño Nada más Tengo una duda ¿Qué? Si fue solo un sueño ¿Por qué parecen tan perturbados Ustedes dos? Eh... Bueno Fíjense también en esto Está claro que Yogi guarda un profundo rencor contra Miles Edward Hasta el punto de querer encerrarle por asesinato Y esto me hace suponer... Que el sueño de Edward No era un sueño Era la realidad Tal y como usted imaginaba Miles Edward lanzó al aire la pistola para salvar a su padre La pistola se disparó Y ocurrió la tragedia No... No puede ser Yogi fue juzgado por asesinato y su carrera de algo así siempre vio... Siempre se vio perjudicada para siempre Por ello decidió vengarse de Miles Edward ¿Eh? Era su última oportunidad Ya que el caso Prescribía pronto Vale Ahora todo tiene sentido Pero ahora sí No creo que... Que Edward Haya matado a su padre Es que no sé yo cómo funcionan las pistolas sinceramente Pero no creo yo que aventándolas se pueda disparar ¿No? Tienes que presionar el gatillo En fin ¿Qué sabe usted acerca del padre de Edward? Bueno, una boca de defensor sin parangón Parangón ¿Paragón o parangón? ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos Bueno, yo no, al menos Parece una frase hecha Pero es cierto Bueno, puede que si hubiese parangón No, perdón Bueno, puede que si tuviese parangón Ahora que lo pienso Su mentora Mia Fey Mi hermana Gregory Edward se mostraba en total desacuerdo con las técnicas de Bonkarma No me extraña Bonkarma es un extremista No le importa falsificar los testimonios y las pruebas El resultado es que jamás ha perdido un proceso Sí Para vencerle Gregory Edward le llamó a... Le llamó la atención sobre sus métodos ¿Y? Fracasó Murió de desaparición Por así decirlo Ya veo No sé si leí mal eso chicos Lo siento si lo leí mal Pero bueno Cuando Gregory Edward falleció La policía recurrió a una medio Su madre Viste fe Vale, nos van a contar sobre su madre Soy Gregory Edward He sido asesinado Mi asesino fue el algo así Ya ni Yogi Bueno, pero es que él pensó eso porque lo estaban ahorcando ¿No? Y después Pues su hijo lanzó la pistola y Sintió el disparo Y como estaba todo a oscuras Él pues supongo ha de haber imaginado que lo estaba ahorcando Y para más pronto sacó la pistola y Además de que era el único que tenía una pistola Supongo Pero bueno Pero Yogi fue declarado inocente Entonces mi madre nos abandonó Todos pensaban que era una farsante Es cierto Todos lo pensaban Sí Pero ahora que lo pienso Parece que el farsante Era el fantasma de Gregory Edward Seguro que sabía a quién le disparó No creo ¿Está diciendo que falsificó su Testimonio? ¿Que el padre de Edward mintió para proteger a su hijo? Bueno, es tan solo una posibilidad Que no es poco Pues sí Yo creo que cualquier padre lo haría Porque aparte no fue a propósito Pero no sé No sé Bueno, supongo que ahora tenemos que ir con Edward, ¿no? A hablar con él A ver, a hablar Pues no Y tampoco le podemos presentar nada Vamos al departamento de asuntos criminales No quería ir al lago Vamos al departamento de asuntos criminales A hablar con... ¿Con Grossberg? No está Grossberg con Chizumai ¿Pero dónde te vas? Vamos al buffet Raiko A ver si de casualidad... Vale Solo queda un día, Nick Sí Lo sé Pues no hay tiempo que perder Vamos allá ¿Pero adónde allá con Chizumai? A ver, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer ahora, Maya? Tú deberías saberlo, Nick Haz lo que tengas que hacer Con eso bastará Pues vale ¿Y bien? ¿Alguna idea? Todo está relacionado con el incidente del 6 Tenemos que averiguar todo lo posible sobre este crimen antes de mañana Algo del... Algo del pasado que inquieta a Edward Y que no nos quiere contar Vale, creo que eso también lo leí algo raro Siento que hoy estoy leyendo algo extraño Pero bueno Pero bueno A ver ¿Vamos al departamento de asuntos criminales? Es que no sé si puedo ir nuevamente No A donde estaban todas las carpetas Bueno, pues vamos a la entrada Labo Gold Que es lo único que nos queda Y a ver si encontramos algo No, es que ya no va a haber nada O sea ¿Hablar con el perico nuevamente? Bueno, quedármelo ¿Quién sabe qué? Vale, esto va a ser un problema, eh Vale, chicos Eh, yo creo que voy a pausar Para buscar rápido ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, para estar explorando, mejor dicho Y a ver si encuentro lo que tengo que hacer Así que ahorita nos vemos Vale, chicos Creo que era súper obvio lo que tengo que hacer Creo Creo No, no he intentado Pero creo que va a ser esto Enseñarle la carta Ajá Así que esta es la carta Parece que yo hice Ya las órdenes de esta carta Cuando maté a Hammond Pero, ¿por qué maté a Robert Hammond? Hammond era un abogado de gran experiencia Pero siempre pensaba más en su propio beneficio Que en el de sus clientes En su propio beneficio Se fue la música Por cierto, chicos Eh Nada más como dato curioso Que ahorita me acordé Antes de darle la carta a Grossberg Fui con Edward Y le mostré la foto de su padre Y vaya, se quedó de Nick, no hagas eso, loco Es una foto de su padre No creo que sea un buen momento No sé, a mí me hizo gracia, sinceramente Pero bueno En su propio beneficio No confiaba nunca en sus clientes Tan solo creía en su habilidad como abogado Pero conseguía que sus clientes Fueran declarados inocentes, ¿no? Pues no exactamente, pequeña En realidad Fue Hammond el que se beneficio del caso No yo Tiene que quedar libre, sí Pero socialmente estaba acabado ¿Eh? Pronto lo entenderán todo ¡Espere! ¿Qué sucede? Está corto Yo conozco esta letra La vi en algún lugar Hace mucho tiempo Pero ¿En quién es esta letra? ¿Tiene idea de quién ha podido escribir esto? Miles Edward No, ni de broma Véngate de mí mismo Claro que sí Danny Yogi Podría ser que Conforme fue pasando el tiempo Lo fue anotando para que no se lo quitara Hasta que llegara el momento adecuado Pero Manfred Bonkarma ¿Fue Bonkarma? Yo lo Quizás la escribió Manfred Bonkarma ¿Bonkarma? ¿Por qué iba a estar metido en esto? Pues... No estoy seguro ¿Eh? Bonkarma Bonkarma ¡Espere! Tienes razón Es la letra de Bonkarma Estoy seguro La reconozco en las actas de los juicios ¿Qué? Pero ¿Eso quiere decir Que Que el que ordenó Al señor Yogi que Correcto Conforme Bonkarma En persona ¿Pero por qué? ¿Por qué Bonkarma Querría encarcelar a Edward? ¡Hostia! Disca de Bonkarma Si es cierto que Bonkarma Escribió este corto Tiene que saber la verdad Saber que Miles Edward Asesinó accidentalmente A su propio Ford Y creo que lo dirá mañana Hasta el tribunal Hará todo lo necesario Para que declaren culpable A Miles Edward ¿O no? Pero ¿Cómo puede Bonkarma Conocer también El pasado de Edward? Incluso Edward pensaba Que se trataba Tan solo de un sueño ¿Eh? Eso no lo sé Pero sí conozco La tenacidad Y el perfeccionismo De Bonkarma Quizás pretende Hacer daño A Miles Edward Para vengarse de su padre ¿Qué quiere decir? Hace 15 años Bonkarma se enfrentó A Gregory Edward En un tribunal Y Bonkarma Ganó ¿Y qué tiene que ver Que Bonkarma ganó? En todo caso Sería que perdió Y por eso se quiere vengar ¿No? Pero no salió del todo Y le hizo el juicio ¿Qué sucedió en el juicio? Entre el padre de Edward Y Bonkarma Bonkarma ganó el juicio Consiguió que declarase Inculpable al acusado Pero Gregory Edward Acusó a Bonkarma De falsificar las pruebas Ah Pues nos lo acaba de decir Este conchizumé A pesar de ganar el juicio La acusación de Edward Se mantuvo ¿Falsificación de pruebas? Fue la única penalización Que Bonkarma Ha recibido En toda su carrera De abogado Gregory Edward Hacestó un duro golpe A su carrera Intachable Caray Eso tuvo que Doler mucho a Bonkarma Tras ese juicio Se tomó varios meses De vacaciones A ver ¿Vacaciones? Si Algo bastante inusual en él De hecho Fueron sus primeras Y últimas vacaciones ¿En serio? ¿Con qué se toma Vacaciones? ¿No se va a la playa O a la montaña? No irá a decirme Que nunca ha ido A Europa Quizás No se refiere A ese tipo de vacaciones Maña 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 Creo que le dije Maña Mañosa En fin De todas formas De todas formas Esa fue la última vez Que se tomó vacaciones Creo que la penalización Le molestó mucho Qué raro Si realmente quería Tener un historial Impoluto ¿Por qué se tomó Unas vacaciones Tan largas? ¿Qué hacemos Nick? A lo mejor También planeó Con Chismayel La muerte Del padre Del padre De Edward ¿Con karma Va a usar El incidente De Les Aves? Eso es seguro ¿Y si Edward Se declara Culpable Del incidente De Les Aves? No se lo permitiré Eh, sí Señor Wright Oigo decir esto Pero Los asesinatos Occidentales No dejan de ser asesinatos Eso ya lo sé Yo Yo solo creo En la inocencia De Edward Es imposible Que haya matado A alguien Pero Nick Él mismo Lo ha reconocido Seguro que su padre Me dio para protegerlo Desde el más allá Me da igual Sé que es inocente Señor Wright Si usted lo dice Supongo que tendría Que comprobarlo Una vez más Los archivos De la policía Podrían contener Detalles interesantes Gracias Señor Grosberg No les prometo nada De hecho Las probabilidades De hallar algo Son Ínfimas Entiendo Archivos de la policía Pues nada Vamos para allá Ir a Centro de detención No quiero ir Pero es que no me da La opción de ir A Departamento De Asuntos Criminales Aquí está Y de aquí Vamos a los archiveros Vale 27 de diciembre Supongo que ya llegó Gumushow ¿No? Y le vamos a pedir permiso Esto está casi vacío Todo el mundo debe estar buscando A ese anciano Yogi Cierto que lo está buscando Joder Que mala memoria tengo Pero bueno Ah Es usted No creo que Gumushow Se pase hoy por aquí Se dedica exclusivamente A buscar a un tipo Parece que el inspector Está Peinando la zona Queríamos saber Si podremos inspeccionar Los archivos de nuevo La verdad es que no está permitido Que nadie entre ahí Pero creo que el señor Monkarma ya está adentro Puede entrar Mientras él siga ahí ¿Monkarma? Sí De hecho Acaba de llegar Monkarma está en la sala De archivos Rick Vémonos prisa ¿Prisa para qué? Conches O sea Es que no creo yo Que sea buena idea Entrar aquí Donde estaba Monkarma O sea Si él planeó todo Me da miedo Estar con un asesino ¿Saben? No Pero es que sería Un asesino indirecto Ni siquiera Se ensucia en las manos Pero bueno 27 de diciembre Comisaría Sala de archivos Sigue lleno de polvo Estuvimos ayer Quizás Aún no han tenido Tiempo de limpiar ¿Qué te pasa Dick? Nada Me acabo de dar cuenta De que no está aquí Monkarma Pero dejó esto abierto ¿Eh? Este cajón está abierto Alguien lo ha examinado Hace poco En la etiqueta dice Caso sin resolver Pruebas ¿Caso sin resolver? Nick La carpeta del incidente DL6 Está vacía ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hacen ustedes aquí? Ah ¿What? Se ve súper raro Así de De enfrente Con karma Comprendan que este tipo Fuese el mentor De Edward ¿En serio Nos vamos a detener Hablar con él? ¿Qué traes ahí en tu hombro Conchisima Eva Contigo en tu brazo? Eh El señor Edward Era su alumno ¿Verdad? Un romántico Incapaz de deshacerse De su apariencia De aficionado Igual que su padre Un abogado De segunda Señor von Karma Usted le guardaba un profundo rencor Al señor Gregory Edward ¿Verdad? ¿Yo? ¿Rencor hacia un simple abogado defensor? ¿Por qué? Porque ensució su... ¿Por qué ensució su hasta entonces Inmal... Un expediente Quizás Así es Lo que no entiendo ¿Por qué entonces? Acogió al hijo de Edurba Con su tutela El hijo de su peor enemigo Eso Mi querido abogado No le concierne En absoluto Vale Mañana es el último día De este juicio Hace mucho que aún Hace mucho que una... Hace mucho tiempo Joder Alibaba Le quien Hace mucho tiempo Que un abogado No resistía tanto En uno de mis juicios De todas formas Van a perder Miles Edward reconocerá Que cometió un delito ¿Cómo lo sabe el conchizumai? ¿Quiere decir Que cometió un delito Hace 15 años? Es usted Un buen investigador Si ha hecho sus deberes Seguro que sabe De qué hablo Usted sabe Lo que Miles Edward Confesará mañana Del tribunal Teníamos razón Con Karma Va a usar el incidente Del 6 En el proceso de mañana Examinar ¿Le podemos examinar El libro? Supongo No Desaparece con chizumai Pues Este cajón Está entreabierto La etiqueta del cajón Dice Casos en resolver Pruebas Todo lo que hay aquí Parece basura Sin ningún valor Solo faltan las pruebas Del incidente del 6 Y me imagino Quien se las ha llevado Bon Karma Está enfrente tuyo Con las pruebas Pero bueno Vamos a ir a hablar Con Edward Supongo En plan de Con chizumai No confieses Nada Tonto Y si no puedo Pues ya dejo aquí El capítulo de hoy Chicos Centro de detención Vale Parece que no Parece que no Porque no cargó Nada A lo mejor Tenemos que ir Con Rosberg En plan de Pues no pudimos Encontrar información Porque está ahí Bon Karma No parece ser Que tampoco Entonces Yo creo Que si que nos faltó Hacer algo En Donde están Los archivos O a ver En la entrada Al lago Gord A lo mejor Carga algo No Si nos faltó Hacer algo Con Bon Karma Casi seguro Además Pero pues Chicos Yo voy a dejar Aquí el capítulo De hoy Simplemente Quiero ir A la sala De archivos Y dejar Allí El capítulo De hoy Y supongo Que voy a investigar Que carajos Tengo que hacer Fuera de cámaras O a ver A lo mejor Presentar Señor Bon Karma Mire esto Lo escribió Usted ¿Verdad? Usted ordenó A Jan y Yogi Que cometiese Un crimen Se fue La música Jan y Yogi Hace muchos años Que no escuchaba Que le llamasen así Es un idiota Le dije que Quemase la carta Después de leerla Entonces Lo reconoce Usted escribió Esta carta Del señor Yogi Pues si Querida Gracias por molestarse En traérmela Así me ahorra Problemas Innecesarios ¿Eh? ¿Qué? Nick ¿Qué es eso? ¿What the fuck? Una pistola Inmo-inmovilizadora Se utiliza como arma De defensa personal Casi siempre Cierto 600.000 bolsos Atravesarán su cuerpo Como el de un perro Que rosa una valla eléctrica ¿600.000? No se preocupe No suelen ser mortales Y ahora Deme esa carta No No ¿Eh? ¿Pero qué? Corre Nick ¡Maya! Tíntese de en medio Nos tiene en sus manos Y se ha llevado la carta Claro Y todas las pruebas Del incidente del E6 Todas Nos hemos vuelto A quedar sin pistas Un momento Maya saltó Primero ¡Maya! ¿Está bien? ¡M-Maya! ¡Maya! ¡Abre los ojos! ¡Maya! ¡Joder! ¡Qué susto! La carta ¿Se la llevó? ¿Eh? Sí ¿Estás Bien? No pude Detenerlo Salté lo más rápido que pude Pero me disparó con ese arma Y me quedé paralizada No sirvo para nada No sirvo ni como abogada Ni como medium No puedo contactar con mi hermana Ni siquiera ahora Cuando más la necesitamos Ojalá no me hubiese despertado ¡Maya! ¡Tengo que animarla! Antes que nada Tengo que aumentar Su autoestima ¿Eh? ¡Maya! ¡Tiene algo en la mano! ¿Qué es? ¿Una bala? Incidente del E6 Prueba número 7 Extraído del corazón De Gregory Edward Ahora recuerdo Un karma tenía esto en la mano Cuando Maya saltó sobre él Bala de DL6 en el bolsillo Te lo demostraré Maya Estás muy lejos de ser una inútil Te lo demostraré mañana En el tribunal ¡Joder! ¡Qué bueno se quedó! Vale Pues chicos El capítulo de mañana Bueno del miércoles Va a estar jodidamente épico Porque va a ser Juicio Va a ser día de juicio A full Un capítulo de 30 minutos A lo mejor No prometo nada Pero a lo mejor de 30 minutos 28 de diciembre 9.51 de la mañana Tribunal del Distrito O sea la de Cusados número 2 Pero bueno chicos Ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy Espero les haya gustado Este capítulo de Fenix Rai Aunque leí un poquito mal Al inicio Y a la mitad del capítulo Pero por eso Quise extender un poquito más El capítulo A 26 minutos Yo creo que Está bien Así que pues Nada más chicos Nos vemos mañana Como digo Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!